Bueno, hoy te cuento, Labarto, vamos a preparar una receta que se puso muy de moda últimamente y que está muy interesante para aprender a hacerla porque realmente son sencillas, son muy económicas y están muy interesantes para preparar, como te decía. Se conocen como empanaditas chinas. Las empanaditas chinas. Exactamente, o empanadas primavera también. Muy bien. ¿La empanadita china es más chiquita, sí o no? No, se las puede hacer también de un tamaño considerable, un poquito más grande. A mí me habían dicho que la empanadita china era más chiquita. No, 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 se las puede hacer del tamaño, digamos, podríamos decir normal, de una empanada común, pero tiene otra forma y la masa se prepara de una manera diferente también, ¿sí? Además podemos optar por una gran infinidad de rellenos, muy interesante para poner, por ejemplo, vegetales crudos y cocinarlos en el proceso de cocción, entonces conservan mejor su textura y sus nutrientes. Sus propiedades. Claro. Pero nosotros la vamos a preparar hoy con carne molida de cerdo. Bien. Carne molida de cerdo, repollo, también bastantes vegetales. Muy, muy buenas. Y vamos a ver varias opciones como para preparar estas empanaditas que son deliciosas, la garganta. Bien, bien. Bueno, ¿y qué ingredientes vamos a necesitar, Dante? Vamos a utilizar algo de carne molida de cerdo, como te decía, harina para nuestra masa, que se acompaña sencillamente con agua. Después necesitamos un poco de fécula, puré de tomate, y algo picante para la salsita que vamos a hacer para acompañar, ¿eh? Opcional, por supuesto, picante. El aceite que haga para mí no le pongas picante, no, no. Perfecto, a esa no se le pone picante, no sé. Y después vamos a utilizar zanahorias, bastante cebolla de verdeo y algo de repollo, ¿eh? Bien. Y con todo esto vamos a hacer el relleno que va a quedar buenísimo, ya vas a ver lo interesante que es el sabor. ¿Aceite de maní? Vamos a usar un poquito de aceite de maní para darle sabor a la masa, lagarto, ¿eh? Ah, qué rico que lo hace. Realmente resalta mucho el sabor y queda muy interesante agregándole unas gotitas en la masa, ¿eh? Bien. Así que con estos ingredientes hacemos nuestras empanaditas de hoy. Por supuesto que sí, receta sencillísima de hoy, lagarto. No sé si tenemos la posibilidad de ver, mirá. Mirá, por 34,50, lagarto, cuatro personas pueden comer las empanadas chinas que vamos a preparar hoy, que tienen carne de cerdo en su interior, ¿eh? Está lindo, ¿eh? ¿Qué te parece? Bárbaro, me parece bárbaro porque yo no he comido nunca carne, este, mejor dicho, empanadita china. ¿Nunca te comiste una empanadita china? No, no he tenido la posibilidad. Qué bueno, bueno, entonces hoy vas a poder probar una empanadita china, lagarto, ¿eh? Bueno, muy bien, ya vuelvo, Dante. ¿Cómo no, cómo no?